Hola, buenas noches, ¿cómo están rockeritos? ¿Cómo les va? Estamos completamente en vivo aquí con dos grandes de la guitarra, con dos maestrazos, el maestro César y el maestro Gonzalo. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Cuéntenos. ¿Qué tal chavos? Buenas noches, aquí estamos para compartir un poco de estos temas rockeros. Estos temas del demonio, ¿no mi chicharín? Estos temas de los chavos de hoy en día. De hoy en día y de ayer en día. Es correcto, es correcto amigo. ¿Cómo estás maestro Gonzalito? Muy bien Charlie, muchas gracias por la invitación, buenas noches también para ti chicharito. Pues aquí dándoles lata, aquí vamos a compartir, vamos a platicar, vamos a ver de qué se trata todo este rollo. Vamos a ver qué sale, ¿no? De analizar a uno de los más grandes guitarristas, a mi gusto de los más grandes, pero según la revista Total Guitar dice, el mejor guitarrista de todos los tiempos, Brian May. Entonces, ¿qué les parece si nos descolgamos, mis amigos, a platicar un poquito de este guitarrototote? Que me parece es icónico, desde entrada, desde su sonido, ¿no? Porque por ahí él construyó su propio instrumento, viene de una familia humilde, por eso lo hizo. En pocas palabras, no la alcanzaba para una guitarra cara, digamos. Pero bueno, una piecesota de guitarrista, y pues vamos a hablar un poco de él. Fíjense que yo estuve por ahí viendo algunos datos curiosos de su vida, aparte de pertenecer a una familia muy humilde. Su papá, ingeniero en electrónica, siempre lo apoyó mucho, de hecho, gracias a él es que él pudo llevar a cabo el proyecto de su guitarra. Su papi le dice, hijo, si no tenemos para una lira, vamos a construirlas, y se gastaron 18 libras nada más en construirlas. No, pues exactamente. A mi gusto, un guitarrote. ¿Qué te parece, mi Gonzá? Pues mira, yo creo que, muy independiente de la medalla que le hayan dado por parte de esta revista, yo creo que Brian May es un guitarrista que sí aportó muchísimo a la música, desde su sonido, desde luego con la icónica Red Special, aportó muchísimo, pero también él, a pesar de que no es un guitarrista estudiado en conservatorio, tiene una lírica muy interesante en cuanto al aporte que hace para la banda Queen, ¿no? Yo creo que fue y es uno de los guitarristas más importantes que ha dado el rock and roll en la década de los 70s, en la década de los 80s, y bueno, pues hasta casi el final de la época de Queen, ¿no? Guitarrote. ¿Qué te parece a ti esta piecesota, mi Chicharín, mi César? Pues mira, de entrada, ya poniéndonos en contexto con lo que dice la guitarra de la revista británica de Toral Guitar, que declara a May como el mejor guitarrista de todos los tiempos, inclusive por encima de Hendrix, de Steve Howe, y de cantidad y cantidad de grandes músicos con diferentes características que han surgido, yo la verdad no creo que lo sea, creo que es icónico, creo que ha aportado muchísimo, el señor tiene demasiadas cosas que presumir, ya lo decían ustedes, construyó junto con su padre su primera guitarra a los 16 años, y esto simplemente porque al señor pues no le llenaba el sonido de su guitarra acústica. Es correcto. Y además, bueno, pues la anécdota por ahí la veíamos, ¿no? Está hecha pues del marco de la chimenea que tenían en su casa, un trozo de madera de roble según entiendo. Caoba. Era caoba, sí, sí. El de la chimenea era caoba, exacto. Pero eran ambos, caoba y troble, porque la caoba era del mástil, era del mástil, y aparte la maquinaria y todo eso lo sacó de motocicletas, bicicletas. Sí, es correcto, es correcto, amigo. No sé, bueno, cualquier cantidad de cosas pues que ya de entrada lo hacen único este señor, porque aparte de ser constructor de su guitarra, también fue constructor de su propio sonido. Totalmente. Y eso pues estilísticamente, ustedes saben que lo escuchan aquí en China y saben quién es Bradian Ney. Ya, como pequeño aporte, bueno, pues el señor jamás utilizó púas, o sea, nosotros los guitarristas tenemos ya esta herramienta, este pequeño plectro, pero el señor siempre utilizó una moneda de un pénique y también ayudó mucho a su sonido, ¿no? El contacto de metal con metal hacía que sonara como una campanita, ¿no? Y ese sonido tan característico, con el sonido limpio y el sonido distorsionado, sabes definitivamente que es el señor Bradian. O sea, es característico eso. Y un tanto ahí, profundizando en lo que César nos platicaba para nuestros amigos, porque también tenemos gente que no sabe mucho de guitarras, el mástil o el brazo es la parte donde están los trastes, donde los guitarristas pisan. Esa es la parte que César y Gonzalo nos mencionan como que era de caoba. Cuando los muebles se hacían de calidad y no eran de triple A, ¿no, amigos? Por eso pudo él rescatar de su casa, de la mesa, de su casa y no de una mesa y así pudo ocupar muebles para construir su guitarra. Y el cuerpo de la guitarra, donde están las pastillas, la parte gorda de la guitarra, vamos a decir, esa es la parte que estaba construida de la otra madera que se me fue ahorita de... Roble. Roble, es correcto, de roble. Madera fuerte, sí, sí. Es correcto. Pero hay algo que se les olvida. Sí, sí, es que, digo, a mí me parece fascinante y muy importante de mencionar. Estamos hablando de que Brian May, aparte de todo, es astrofísico y no solamente es un astrofísico, tiene un doctorado en astrofísica. Sí, el señor es una eminencia. De hecho, la teoría de rotación con respecto al polvo estelar, que es lo que estaba su tesis y su teoría realmente es ella, en la cual también dice que este polvo estelar rota exactamente igual que las elipsis de los planetas, de las constelaciones y de los planetas. Esto es súper interesante. Y, bueno, gracias a eso, pues se pudo doctorar después de mucho tiempo, porque, de hecho, él dejó trunca la carrera de astrofísica. Ya mucho tiempo después no se doctoró en la materia, ¿no? Pero el señor, aparte, pues es un filántropo y también es protector de animales. Es una eminencia el señor. La verdad es que es un cuate con mucho que dar. Un grande por donde lo veas. Por ahí alguien se acuerda de esa primera banda que formó antes de Queen. Híjole, no tengo el dato, mi chicharín. Échalo. Se llamaba Smile. Bueno, antes de Smile creo que tuvo otra banda. O sea, ya realmente Smile ya la formó con Tim Chappell, que es el bajista que todo el mundo conoció ahora en la película. Y con este, el baterista Roger Taylor. Roger Taylor, exacto. Exactamente, que él era odontólogo, él era dentista. También estaban, estudiaban en la misma universidad. Bueno, esta universidad tenía, no es como las universidades especializadas. ¿Ya ven, muchachos? En cada lugar, ¿no? Ellos sí tenían una carrera de respaldo para no morirse de hambre, no como ustedes, caray. Que ni digas, eh, que también tú y yo la tenemos. Híjole, la única, justo me tardé en esta parte, pero debe haber por ahí algún perdido que no conozca a estos maestros con los que estoy compartiendo la plática el día de hoy. Al maestro Gonzalo, al maestro César. Estamos dos egresados del Conservatorio contra un egresado de la Escuela Nacional de Música, Gonzalito, Cesarín y yo somos compañeros del Conservatorio. Y ahí tuvimos el gusto de conocernos, César y Jan, excelente guitarrista. Sobre todo guitarrista clásico y bajista, de hecho, de cuando Gonzalo... Uy, cuando todavía tenías pelo, Gonzalito, ¿no? Tocaban ahí en una banda de rock progresivo. Yo conocía al Chicharín ya cuando Chicharín tendría aproximadamente entre 14 y 15 años. ¿Cómo estás, Mar? Acuérdate de Orgas Music. ¡Ah, caray! Entonces ya es más... ya estamos más viejitos. Cuando no estamos más viejitos. Yo tenía 11 años, yo tenía 11 años cuando vi a este maestro. Nunca lo vi crecer, pero... Bueno, así es que damos. En sus manotas. Y ahora peloncitos. Chaparrito. De estatura, ¿no? Pero de manos, ¿qué tal, mi César? Excelente. Maestrazo, maestrazo, maestrazo. Fíjense... La anécdota, rápido. Échala, échala. Gonzalo y yo, desde muy temprana edad, terminamos dando clases en esa academia. Academia, sí. Pero muy chiquitos, ¿eh? ¿Cómo lo hicimos? No sé cómo lo hicimos, pero terminamos dando clases ahí juntos. O sea, ¿qué edad tenían, mi amigo? Ya para entonces, Gonzalo tendría unos 15, yo unos... 13, más o menos. Y ya daban clases. O lo mejor ya teníamos. No, yo a esa edad, yo a esa edad estaba con mis videojuegos todavía. No, yo también empecé a dar clases muy chavo, como a los 16, 17 años empecé en el mundo de la docencia. Pero bien, vamos a seguir con el maestro May. Digo, creo que Brian May tiene mucho de qué hablar. Aquí estamos platicando un poco de su historia. Y pues bueno, aparte de todo lo que venía haciendo con su familia, hablando de la guitarra y de todo esto que él mismo diseñó y construyó. Incluso yo leí por ahí que, por ejemplo, él, además de diseñar su guitarra, diseñó también su sonido utilizando por ahí unos diagramas de un efecto que se llama Fuss, de un Fuss, que es una especie de distorsión en la guitarra que suena muy saturada, que también se convirtió como en el sello de él. Siempre apoyado por su papá, que era un expertazo en electrónica, ¿no? Entonces, pues, todo esto, lo de la plumilla, lo de la guitarra, lo de sus efectos, y yo no sé si hasta su propio ampli se construyó, ¿no? ¿Quién sabe? Es posible. De hecho, Brian May siempre utilizó, desde muy temprana edad, se pudo hacer de amplificadores Vox, AC30, que son legendarios. De hecho, estos amplificadores no es la única banda que los utiliza, sino también el sonido característico de los Beatles. O sea, los Beatles también utilizaban los famosos amplificadores, primero de 30 watts y subieron a 100 watts. Pero bueno, estos amplificadores, él los utilizaba, le encantaba el sonido, ¿no? De ellos. Y se fue haciendo de, conforme va, o fue avanzando en la banda Queen, pues, desde luego, se fue haciendo de su arsenalote, ¿no? O sea, él utilizaba cerca de 16, 17 amplificadores en vivo, ¿no? Es una maravilla. Y fíjate que tú eres uno de los guitarros que recuerdo con más, con mi mala memoria, que recuerdo que más utiliza Vox. Tú has utilizado mucho tiempo Vox, ¿no, amigo? Sí. Yo estoy muy poco familiarizado con esos amplis, pero tú los conoces mucho más. Fíjate que curioso, es un amplificador muy cálido, o sea, es un amplificador con mucha campana también, y tiene mucha salida. Es un amplificador que suena clarito, ¿no? O sea, suena fuerte, clarito, y además no te distorsiona tanto en la señal. A mí me gusta mucho el sonido de Vox. De hecho, ahorita ya no estoy utilizando Vox. Me utilicé cerca de más de 10 años, Vox, y la verdad es que estoy encantado. Volvería a regresar a Vox. Me encanta. Quisiera, mira, por ahí el maestro Marco Carrasco, querido y ponderado y adorado amigo, nos está saludando por aquí. Saludos, Marquito. Saludos. Lo estimamos muchísimo. Si tienen una guitarra o algo que darle mantenimiento, el mejor lugar, MC Custom Shop, Custom Shop, y sí, sí, es un golazo, porque siempre ha tratado de lujo mis guitarras. Él nos comenta, fíjate por acá, que su papá era ingeniero en electrónica, el papá de May, ya lo apuntamos. También fue un diseño. Dice, realmente él fue el diseñador de la guitarra, o sea, el papá, y la construyeron juntos. También por ahí nos manda saludos. Gina, Gina, ¿cómo estás, Gina? Gina, saludotes. Saludos, saludos. Pronto, pronto abrirán los bares por ahí de enero, yo creo. Azucena nos dice, maestro, maestraso, el maestro Gonzalo. Saludos a los tres desde el sur de la ciudad. ¿Qué tal el temblor, Azucena? ¿Te sacudió chido o qué? Y por ahí también, Marquito nos manda saludos también otra vez. Les agradezco muchísimo. Ah, dice Marquito apuntando también, lo que sí compraron, y sí es cierto, también lo leí, pero se me olvidó. Gracias por recordármelo, amigo Marco. De hecho, vas a ser el invitado estelar de este programa en las próximas semanas. Ya te estaré contactando, amigo. Apunta, Marquito, que lo que sí compraron de la guitarra, ¿todo fue casero excepto las pastillas? Las pastillas, correcto, Gonzalo, me ganaste. Así es, las pastillas fue lo único que sí compraron, porque sí intentó construirlas, vi por ahí, sí intentó ahí diseñarlas y construirlas, pero a la mera hora, como que no le gustó el resultado. Sí, adelante, maestro. Sí, no, estaba construyendo las pastillas junto con su padre, y de hecho hubo dos o tres pruebas, y no quedó satisfecho precisamente con el sonido de estas. Entonces, terminaron comprándolas en una tienda local allá londinense, y son las clásicas pastillas que ha llevado esta guitarra durante los últimos 40 años, 45 años, ¿no? Sí, si más no recuerdo, creo que son Ball Street, no sé qué. Exactamente. Un rollo así, ¿no? Sí, tiene un nombre extraño, pero son unas pastillas maravillosas, y además tienen ese efecto y ese sonido tan característico del sonido May, o sea, si no fuera por eso también, o sea, finalmente también las pastillas son la boca y la voz de un instrumento, ¿no? Muy independiente de la construcción de la madera, muy independiente de la hechura, las pastillas son prácticamente la voz del instrumento. Siempre he tenido eso en la cabeza, amigóns. ¿Qué porcentaje le darías tú de importancia a las partes de la guitarra? Vamos particularmente a la madera en contra de la pastilla. ¿Qué es más importante, la pastilla o la madera? Curiosamente, una vez platiqué con Marquito este detalle en otra entrevista que me hizo el favor de realizarme. Sí, me acuerdo. Y yo diría que el 50% o el 60% del sonido de una guitarra sí tiene mucho que ver con la madera, con la hechura de la madera. Si es una semi-holo, para los que no saben lo que es una semi-holo, es semi-hueca o si es cuerpo sólido, también lechura. Y desde luego, bueno, el otro 40% yo lo pondría como la voz propiamente, las cuerdas vocales que tiene la guitarra, que son características. Pero es que hay tantos cambios de pastillas, ¿no? Hay pastillas de muchas marcas. No voy a decir los goles, porque no nos vaya a censurar Facebook. Apúntenle, apúntenle las marcas para que puedan sonar aquí. Pero bueno, sí son muchísimas las marcas, ¿no? Que cambian el sonido, desde luego, de la guitarra. Son características. ¿Qué les parece, amigos? Considero que sí tienen mucho que ver. ¿Qué les parece, amigos, si empezamos con el rock and roll? Por ahí preparaste el videíto, Mijons. Vamos a iniciar con tu video, Mijons. Sí, pues vamos a ver el solo característico de Brian May, el que los catapultó finalmente al estrellato, a esta gran pieza. Vamos con este solazazazo. António, amigons. Y es para triste. No es de fuerza. No es de fuerza. Y es de fuerza. Regresamos, bravo maestro Oye, debo decirte maestro Que cuando vi el video Que obviamente preparamos con anticipación Cuando vi el video Me quedé de a seis Porque yo hasta pensé que lo que estabas haciendo Era tocarla encima de la rola O sea, no sé si me voy a entender Que estabas tocando encima de la grabación original De Queen con Brian May Pero no, es un backing track O sea, sonaste idéntico O sea, con el nivel perfecto de chorus, de distor Maestro, cuéntame un poquito De cómo sonaba May Fíjate que bueno Yo experimenté Normalmente siempre toco con púa Esta ocasión traté Y me esforcé por sonar con la monedita Ahí grabamos con una monedita de 50 centavos Y este Yo no me atreví Fíjate que lo intenté pero no me atreví en mi video No, pues yo Fíjate que curioso Si es un sonido más metálico Pero también es un sonido un poquito Más sucio Más gordito Pero sucio Pero no deja de tener esa característica Bueno, y en cuanto a los sonidos Pues bueno, utilicé un chorus y un overdrive No tan saturado Porque el sonido de May No es un sonido tan saturado Y bueno, pues en combinación con estos dos efectos Bueno, pues me dio ese sonidito Y me gusta Fíjate que él mantiene mucho esos bends Unos bends muy exactos Muy bien afinaditos Tiene un sonidazo el señor Quisiera yo sonar tantito como él Pero pues no creo poder Pero bueno, excelente Excelente mi maestro A ver, vamos a platicar Ahora sí Mi chicharín Vámonos a la parte Del programa En la que nos vamos a agarrar De las greñas Bueno Lo poquito que nos queda A ti y amigos Porque a mi chicharín Todavía le queda bastante Salen perdiendo No, no, no Salimos perdiendo No se metan en eso Pero vamos a darnos Un buen agarrón de greñas Fíjense que esta situación De la revista De la revista Que lo nomina Y lo galardona Como el mejor guitarrista De todos los tiempos Destacando Algo que justamente También Marquito Me hizo favor de apuntar En una discusión Por ahí facebookera Que tuvimos Que este galardón Se lo hicieron Pues los fans de la revista Entonces Yo voy a dar mi postura Desde luego luego Para que ustedes den la suya Después Y pues entremos En este calorcito De discusión Yo no estoy de acuerdo En que se le haya dado El título De mejor guitarrista De todos los tiempos Al señor May Por la razón De que Para mi no existe Un guitarrista Que cumpla Con los requisitos De ser Galardonado Con este tremendo título Podrían haberle puesto El mejor guitarrista De rock De todos los tiempos O el mejor guitarrista Improvisador De todos los tiempos Yo que sé Pero yo creo Que el mejor guitarista De todos los tiempos No sé Me hace pensar Que Steve Howe Que Rich Blackmore Que hay tantos guitarristas Ahí que hubieran podido Tener este título También Que tienen también Las herramientas Que May tuvo Que no sé ¿Qué opinan ustedes Amigos? Bueno Yo opino Más bien Que esto es Un homenaje En vida Que le están haciendo Al maestro May Definitivamente Guitarra Total O Guitar Como se llame La revista Yo creo Que ha pasado Y ha visto Decenas de guitarristas Que han marcado La historia Yo creo que May No es que no sea Un cuate Que haya aportado Pero sí Ponerle ese título Tan grande A un solo guitarrista Creo que está sobrado ¿No? Finalmente Este Si aportó Tiene muchísimo Aporte musical Este Innovó También para la época Que tiene Pues él era El innovador De los overdubs De las grabaciones En overdub En cuestión De dos o tres Guitarras Al mismo tiempo También Tiene un sentido Como lo dije Hace rato Un sentido Muy alto En cuestión Contrapuntística El señor Tiene Ese Ese Don ¿No? Y ese ¿Cómo explicarlo? Ese sentido Para componer Y no Ensimismar Las líneas Melódicas Que tienen Todas las piezas De Queen Y crea Un gran solo ¿No? Crea una gran melodía Para mí Competir O tratar de emparejarnos Por ahí Con un monstruo De la armonía Como lo es Freddie Mercury Yo creo que Definitivamente Los que mencioné No hubieran podido O sea Si May estaba hecho Para Mercury Y Mercury Estaba hecho Para May Efectivamente Así fue Así es Así fue Bueno Es Yo creo que En ese punto Coincidimos Sería injusto Darle Esa medalla Máxima A algún Guitarrista Puesto que Pues cada uno Tiene Una manera De Dar su discurso Cada uno Es único En su Clase En su tiempo Yo quiero destacar Que es lo que dice May a todo esto Brian May Cuando se entera De esta distinción Pues obviamente Se sorprende Digo Es una persona Hasta cierto punto Con humildad Él solamente Manifiesta Que quiere tocar Pues con el sentimiento Con el corazón Y si tú te pones A analizar Lo que él es Pues realmente Es un guitarrista Expresivo Es Remotivo Llega a tener Lapsos Experimentales Con su sonido Usa bien La armonía tradicional A lo mejor No estoy muy de acuerdo En ese punto En donde Guntz Manifiesta Que es un Grande del contrapunto Porque realmente Pues digo Quien escucha A los grandes Contrapuntistas Del barroco Pues es difícil Realmente Obviamente Se está muriendo De risa abajo En su tumba Obviamente No está al nivel De Bach Ni está al nivel Ni de Ni de No, no Jamás Jamás Ni de Ni de Todos los compositores Desde luego Si insisto O sea Y aclaro Para Para ser Un guitarrista Que no estudió En un conservatorio Yo creo que Tiene un alto nivel Cognositivo Del contrapunto Muy lírico Si tú lo quieres Ver así Yo le llamaría Si es que hay contrapunto Yo le llamaría Contrapunto libre Pero Dudo mucho Que el discurso Que realmente Brian May Tenga O que lo caracterice Que lo caracterice Sea realmente Contrapunto Yo más bien Lo que veo Es que Brian May Es una persona Con una muy buena Conducción Armónica Sus enlaces Armónicos Son bastante Coherentes Maneja muy bien La armonía tradicional Eso Digo Si se analizan Ahí Dos que tres Aspectos Te vas a dar cuenta Que Brian May Era muy inteligente Para conducir Esas tonalidades Pero más allá Más allá Yo destaco Si su estilo Su sonido Sus frases Son únicos No es un guitarrista Muy espectacular En el sentido escénico Pero se centra muy bien En la musicalidad Entonces para mí Eso es Creo que un plus Que le da A él Pero no como para decir Es el mejor De todos los tiempos Hay muchísimos guitarristas Creo que alcanzo A cachar un poquito A Gons Cuando menciona Esta parte Del contrapunto Y es que si Cuando hablamos De un guitarrista Que es 100% escalas 100% pentas O 100% escalas Modos Jónico Yo que sé Esos guitarristas Que solamente suben Y bajan Van y vuelven En la misma escala Brian May No era así Justamente Brian May Si tenía un discurso Melódico O sea Brian May No era Pero Pero eso es muy diferente A que ese discurso Melódico Se convierta En un En un diálogo De voces Ah claro En este caso En este caso Ya estamos hablando De voces Y Y para hablar De un contrapunto Pues entonces Tendríamos que hablar De dos Tres Cuatro Cinco Voces Para lo que de hecho Freddy Mercury Era un nato ¿No? Bueno Pianista finalmente Entiende mucho más La plenitud Él sí estudia Él sí estudió De manera clásica O sea Finalmente Mercury sí tenía Un conocimiento Más amplio En cuestión musical Brian May Pues finalmente Toda su vida Creció Tocando el ukulele Sí llegó a tener Clases de piano Pero no tenía Una instrucción Como tal De un músico Preparado Y si escuchamos Piecesillas Por ahí Tenemos algo Preparado Hay algunos Solitos Sobre todo El primero O el segundo No recuerdo Muy bien Sí hay líneas Melódicas Contrapuntísticas Inclusive Dentro del modo Ragtime Escúchalo bien Préstale mucha atención Vamos a escuchar El video Sí me hace Polírico Sí claro Me parece perfecto Miren les tenemos Preparado un videíto Que por ahí El maestro Gons Estuvo editando Toda la semana Antes de poner el videíto Quisiera mandar un saludito A mi Tagua Que nos está viendo Tagua ma Michelle Michelle nos está viendo También Now we call Músicos Maestros Sí Axel Negrete Te mando un aplauso Gons Quién sabe en qué momento Lo apuntó Pero seguramente Algo dijiste Que le encantó A mi buen Axel Saludotes Mi hermano Vamos a poner esto Saludotes Mi Sam Mi maestro Mi maestro en streaming Mi Sam Vamos a poner este videíto Que Gons nos preparó En el que hay Bastante Una recopilación Ahí importante De De los mejores solos De May Y vamos a prestar atención Un poquito A cómo sonaba Él Vamos a dispararlo Regresamos Amigos Sonidos 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 Del maestro May Cerrando ahí Con el más icónico Yo creo que uno de los Después de Bohemian Rhapsody Obviamente El de We Will Rock You Uno de los solos Más mal tocados Incluyéndome Por los que hacemos covers Se me hace Como que su Línea melódica Y bueno En realidad Supongo Y así fue Una improvisación Que se echó Sobre Sobre estas Pisadas Y palmadas Pero Esa impro Me cuesta un trabajo Impresionante Escucharla Cazarla Tocarla Idéntica No sé Es muy única Yo creo que sí Fíjate que curioso Cuando compuso esta pieza Pues bueno Él ya tenía Esa noción Inclusive Creo que hay un pequeño clip En la película Donde sale Este detallito Donde él La compone Y quiere darle Algo a la gente Para que todo mundo Pues aplauda Y siga el ritmo Que se integren Con la banda Y bueno Pues sí Definitivamente Sí tiene Un Un asa Ahí medio extraño Para entrar Coincido mucho contigo Y si el sonido Es Como es Propiamente Acordes Armonía Pues sí está Un poquito complejo Completamente De copiar Quiero aprovechar Por ahí Le están mandando Un saludito A César Y no No es una grupie Es un excompañero Que teníamos César En el conservatorio Saludos desde Utah Programa muy interesante Felicidades Es Gavino Gavino ¿Te acuerdas? Gavino Gavino También lo conoces Gavino Flores Excelente ¿En serio ¿Lo conoces Gavino? Excelente Pues no Personalmente Tenemos una conexión En Face Pero Se encontraron en Tinder Dice el maestro Gavino Es un excelente guitarrista clásico Se pudieron encontrar Bueno Bueno amigo Un abrazo a Gavino Por ahí Pues quiero aprovechar Gran guitarrista Gran guitarrista Y guitarrista clásico Y quisiera entonces Pasar al punto En el que En el que Justamente César Y donde conocí a César Es en este mundo Del conservatorio De la guitarra clásica Y quiero que escuchen Este pedacito Por favor De rolita Que se aventó César arregló La rola De Que Freddie Mercury Le escribe A su exnovia Antes de que saliera A ver Closet A su exnovia Mary Love of my life Cuéntame un poquito Cómo hiciste este arreglo Mi chicharín Para ponerlo Mira Mira De entrada Analizando lo que hace May Me pareció muy curioso Que la voz Superior De repente Excede Pues cierta altura ¿No? Que no No corresponde Para Pues para Los dedos Este De lo que comúnmente Pueden hacer Y me di cuenta Pues que Brian May Utiliza Lo que Lo que En el mundo Del rock Le llaman El drop ¿No? O en este caso Pues La afinación En otro tono De las cuerdas Para poder Precisamente Alcanzar Ese Ese factor Melódico ¿No? Dentro de una armonía Que va jugando Entonces Bueno Aquí lo interesante Fue adaptarlo A la A la Afinación Tradicional De la guitarra Y Y obviamente Para tocar eso Pues si Los deditos Pesan Pesan ¿No? Pero Me encontré Con cosas Muy interesantes Sobre todo Que la armonía Que utiliza Brian May Está bastante Bien conectada Por ahí El señor Utiliza Algunos acordes Con séptima Menor Utiliza acordes En inversión Incluso por ahí Mete un Un bajo En tercera inversión O más bien En cuarta Metiendo la novena En un acorde O sea Entonces Por ahí Ahí va siendo Algunos juegos Armónicos Bastante interesantes Para alguien Que no Pues que realmente No tuvo un estudio En concreto ¿No? De lo que es este mundo De la armonía Y de los enlaces Claro que no tiene escuela Personalmente Sí, claro Pero Pero Su lírica Es fascinante Su lírica Tiene Tiene algo Que va más allá Y además Pues pensando En esta canción Romántica Que Freddie Mercury Le dedica A esta mujer Mary Austin Me parece Correcto Pues finalmente Él se adapta Él se adapta A esa historia Este De pasión De romance Este Incluso Mercury Le propuso Matrimonio A ella Entonces Está llena De emotividad Está llena De una carga Especial Y May se adapta Perfectamente Con Un sonido De arpegios Melódico Por ahí Este Pues bastante Bastante Interesante Pareciera 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 Guitarrista Clásico Ya de corazón Vamos Pareciera Guitarrista Clásico Cuando no lo era Como Steve Howe Guitarrista de Yes Que si era Guitarrista clásico Además Bueno Es que son Casos extraños Pero Al parecer Como que May juega Ser Guitarrista Clásico Sale algo Muy Muy emotivo A mi Yo escucho La pieza Y me enamora Me parece Fascinante La tocas Y puedes sentir Esa pasión Que estos cuates Querían Querían entregarla Al público Ya ven Que te quiero abrazar Pero sin COVID Por favor Vamos a escuchar La piecita Que nos preparó Virtualmente Para no pegarte Mi rabia Quería Vamos a Vamos a escuchar La pieza Vamos a escuchar La pieza Que preparaste Amigo Pongan atención Mis queridos Y si tienen A su pareja A un lado Abrácenla Por favor Vamos Ahí estuvo Bravo maestro Una gran interpretación A mí me encanta Debo decir que a mí me encanta Hacer este tipo de arreglos De canciones del rock and roll Y hasta de películas En la guitarra clásica Es algo que Que me apasiona mucho Que seguro Si mis maestros Nos vieran Seguramente no Nos está viendo Por ahí Chacón Y desde el cielo Nos está viendo Nuestro maestro Fernando Cruz Que a él le encantaría Todo esto ¿No? Fer Era un apasionado Del jazz Y del jazz Y del rock Para él Jimi Hendrix Era el mejor guitarrista De rock del mundo Me hubiera encantado ver Qué pensaría De esta galardón Si hubiera sido Fascinante Hubiera sido fascinante Aunque también Hay que reconocer Que algunos otros maestros Nos hubieran colgado Totalmente Pero es divertidísimo Hacer esto Quiero mandarle un saludo También a Renato Ruiz El monstruo Qué bueno que nos estás viendo Amigo Ojalá sigas viendo Y no nada más Hayas entrado a comentar Como lo hago yo Nada, no es cierto Vamos a seguir platicando Del estilo de May De este sonido Tan particular Que tenía él De cómo pudo Por ahí En las discusiones estas Que les platicaba Hace rato Que se dan acaloradas En este mundo Del Facebook Y en cuarentena Pues más, ¿no? Más duro Porque no haces otra cosa Donde Estábamos discutiendo Si se merecía o no El galardón Había quien decía que sí Quien decía que no Yo apuntaba que Que Brian May No hubiera sido nada Si no se hubiera encontrado Con Freddie Mercury En su vida Sin embargo Creo que es exagerado Decir eso Porque Definitivamente Brian May Era una Una piedra Una Un diamante en bruto ¿No? O sea, si no era con Con Mercury Seguramente Con otra banda Hubiera brillado Igual o más No sé Qué opinen De este estilo Yo creo que hay Simbiosis De repente Cuando te juntas A tocar con otro músico Cuando hay esa conexión Finalmente Ese músico Te explota Y tú explotas A ese músico Quiere decir Sacas lo mejor De ese músico Y también viceversa ¿No? Yo creo que sí Ya estaban destinados Para estar juntos Los dos A mi modo de ver Era tan talentoso Uno Como tan talentoso El otro O sea Definitivamente Era una simbiosis Muy 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 especial Composición Arreglos Etcétera 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 Pues sí Dicho sea de paso Yo quiero destacar En este aspecto De esa simbiosis Que habla Este De la que habla Gontz Pues Quinn también También se destacó Y en el caso De Brian May Pues por Hacer algunos trabajos Para bandas sonoras Algunas películas Del cine Famosonas Por ejemplo Se me ocurre Flash En 1980 ¡Oh! ¡Flash! ¡Wow! Esa conocidísima Canción De Queen Pero también Una Una película Pues prácticamente De Ah, nos dejó picando ¿No? Me pone La piel chinita Es Who wants to live Forever El tema de Highlander Los inmortales Y pues la letra También plantea Ese punto ¿No? ¿Quién quisiera Vivir para siempre? O sea Se cuestiona mucho El hecho De que ¿Por qué Porque es que morimos ¿No? ¿Por qué tenemos Que dejar este momento? Pero también El asunto De que ¿Quién quisiera Vivir toda una eternidad? No Entonces Es Muy interesante Todo lo que Estos hombres Pudieron hacer juntos Y yo siento Que uno sin el otro Pues No No hubieran sido No hubieran tenido El mismo peso Totalmente Por ahí Pasan medio de noche Siempre Al bajista Y pasan tan de noche Que ahorita Se me acaba de borrar El cassette De su nombre Siempre tengo Muy presente Al bajista Al bajista Organista De John Paul Jones De Led Zeppelin Pero el de Queen Es Disculpen John Deacon Me estoy quemando Durísimo John Deacon Siempre pasando de noche Al John Deacon Y todavía Y todavía más de noche Al baterista Que ese sí Menos me voy a acordar Pero Definitivamente Una banda Pues con dos líderes Ahí Melódicos Muy importantes ¿No? Siempre dialogando La guitarra La voz La guitarra La voz Todo el tiempo Me ponía Ahora esta semana Que nos dejamos de tarea Escuchar Queen 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 Brian May Este Me ponía por ahí A analizar Justamente Este discurso Que va todo el tiempo Haciendo May Por ejemplo No era de ir Haciendo acorditos Acompañando Todo el tiempo La rola Vaya May era de ir Todo el tiempo Con melodía 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 Muy pocas veces Ayudaba con Con la cuestión Armónica No sé Se me viene a la mente Show must go on Como toda la rola Toda la rola Es un solo Totote de May Mientras Mercury está cantando Salvo los coros Que son las partes Donde se mete Estos power chords Pero todo lo demás Es un solo Como si fuera una Una versión De un guitarrista Tipo Steve Vai O Joe Satriani Pero de los setentas De los ochentas Porque esta rola Ya fue casi Al final de la vida De Mercury De hecho creo que ya Por el 93 92 por ahí Más bien De hecho Si no me equivoco Y que nos Desmientan Los fans De Queen Si no me equivoco Esta rola Se grabó En el disco Inuendo Ya Fue el último disco Que grabó Que grabó Freddie Mercury Con Queen Propiamente Por ahí del 92 Y si efectivamente No No Freddie Mercury Murió En el 91 Correcto En el 91 Si si Esto fue Dos años antes 89 Principios De los 90 Por ahí tiene Algunos arreglitos Medios Españoles Medios Medios Frígios Escalas menores Armónicas Frígios Frígios también Muy característico De las escalas españolas Exacto Siempre Con este estilo ¿No? Tratando de De ahondar ahí Pues no me quise quedar atrás Mis amigos Y pues ahora me toca a mí Yo preparé Un facilito Dije No voy a No voy a opacar Estos grandes maestros No la verdad es que Es el único que me sabía Entonces yo grabé Don't stop me now Les presento yo Venga Charly De mí para todos ustedes Don't stop me now Vientos Charly Tíralo Échalo Vamos a echarlo Vamos a echarlo Ahí va ¡Suscríbete! Allí estuvo el solito Disculpen la embarradez y todo Estuvo genial Me encantó grabarlo Por ahí nos comentan Fíjense Un comentario que vi Antes quiero mandarle un saludito a Nico Un alumnito de 8 o 9 años No recuerdo exactamente Pero me encanta darle clase Y si nos sigues viendo Nico Un saludote y un abrazote mi niño Nos comenta Ahí por ahí Nahui Coati Un comentario muy muy interesante Dice Interesante programa con todo Y que muchas veces no entiendo De qué hablan Puesto que no soy música Jaja Pero sí la aprecio Y les aprendo Híjole Hay que tratar de hablar En el lenguaje Un poco más mortal Esto del contrapunto Eso es lo interesante de hablar O de charlar entre guitarristas Que a veces uno se sigue Se apasiona Y uno pasa por alto Que algunos tecnicismos O algunas cuestiones teóricas Pues muchas personas No las tienen a la mano Completamente Tendremos que poner un poquito De atención en esto Además Digo Nahui Coati Para que lo sepan Es una gran artista plástica Entonces Debe de oír por ahí Algunas cosas Debo de agregar entonces Que el maestro César Illán También es un gran artista plástico De hecho Podría decir que Hasta yo creo que ya eres Más artista plástico Ahorita Que músico Bueno De hecho ahorita sí No hay donde tocar Todo está cerrado Son de tapas Mi Charlie Correctamente No pues entonces Nahui debe de ubicar Mucho del discurso Artístico al final Porque todo es un discurso Artístico Sí Mucho de la percepción En la música En las artes plásticas Y en cualquier otra arte Este Pues se encuentra implícito Solamente Lo único que cambian Son terminologías Teorías Pero Parte del mismo lugar Entonces Es muy bueno No complementar Es una situación Es una situación muy común Esta La de que un músico Sea pintor O que un pintor Sea músico No sé Siento que Es más común De lo que creemos ¿Ibas a apuntar algo Migontes? No pues Definitivamente Bueno Abogando un poquito Por el Chicharín Sí definitivamente También he visto Su obra Pictórica No conozco mucho Pero es un gran 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 pintor Y también Desde luego Es un gran Guitarrista Sabe lo que dice Muchas veces Hemos tenido discusiones Entre él y yo Es lo que quería Hoy Pero no se ha dejado Pero bueno Para eso Nos ha enseñado mucho Para eso Nos ha hecho Fíjate que Hemos aprendido juntos A través de todo este tiempo Y Hemos crecido musicalmente También Juntos Porque hemos tenido Proyectos De composición Hemos tenido Proyectos de covers Hemos Participado En varias situaciones Hasta Farándula Hemos hecho Migontes Sí Hasta Farándula Hay que preparar Algo para la próxima Semana Entonces Hay que preparar Algo de Mi César Como artista plástico Y algo de Sus años mohosos Por favor Yo siempre Yo siempre me quedé Con muchas ganas De escuchar Esa etapa Donde justamente Participaron juntos Y donde también Había un chorro de bandas Cuando Conquitla Nizcali Era de música original Porque no crean Que se tocó covers Todo el tiempo En Nizcali ¿Cómo se llamaba Su banda? ¿Era la quinta columna? ¿O cómo se llamaba? Correcto Siempre me quedé Con ganas de escucharlos Y apuntas muy bien Mi Charlie Es algo que Nunca se me va a olvidar Eran tiempos En los que Ser músico De rock En estas áreas No implicaba No implicaba el copiar Sino el crear Tenías que ser creativo Para poder pararte En algún foro En algún lugar Y no recibir Esa crítica aplastante Que podría surgir En aquellos tiempos Y gratamente Recuerdo que esto Estaba plagado De bandas De gente Que quería hacer Su propuesta Única Yo recuerdo Los extraños Me han platicado Porque yo Estaba en pañales Cuando ustedes Estaban rocanroleando En ese sentido Cuando estaban Los extraños Cuando estaba La quinta justa Y no sé qué Tantas otras bandas Por acá En la zona norte ¿No? En Cotitán Cuando todavía Era puro terreno Valdío Cotitán y Scali ¿No? Es cierto Me los imagino Me los imagino Ensayando así Sobre tierrita Así Y tocando Para sus cuates Así Pues aunque no lo quieras Creer Me acuerdo Sí Adelante Adelante maestra Sí De hecho Nuestro cuartito De ensayo Estaba todo plagado Todavía de cartones De huevo De huevo Bien Para que no Bola estábamos A los vecinos Y los ensayos Duraban hasta Dos, tres de la mañana Charly Era una cosa Era morir Era morir Sí, era morir No importaba La hora que salíamos Ahorita llevamos Una hora ensayando Y ya Ya me cansé Mamá Pude una pizza Por favor Ya tenemos que Pararme No, ¿sabes qué? No tengo cosas que hacer No, ahí era De llegar A morir Llegamos a las nueve Diez de la mañana Y salíamos Doce Una de la mañana Trotando de perfeccionar Tres Cuatro temas Porque bueno Era Vulgarmente Le decíamos Nosotros Era hora Nalga Sentarse O pararse Totalmente A desarrollar Si es que quedaba Nalga Amigos Porque no estaba Pero Ya creo que ya no me quedó Mucha nalga César Pero bueno Ay Dios No quedó Y a mis implantes Ya trae dos globitos Ahí el maestro Gons Pero globitos así ¿No? Para su tamañito No, ese mira Mi Gons Mi Gons No, y dentro del ambiente Dentro del ambiente Yo no sé cómo le hacíamos Pero poníamos Un foquito con luz negra Que nos duraba toda la noche Y salíamos Pero locos Con eso Uy, pero a poco Pero a poco salían locos Por el foquito Y chicharín Por el puro foquito Por el puro foquito Por esto Nada, nada No, fíjate Que curiosamente Antes Cuando tenías Ese tipo de proyectos Era No sé En qué diferencia ahora ¿No? Pero Había primero Un ambiente De mucho respeto Porque sabíamos Que todos Estábamos estudiando Y que Si íbamos a invertir El tiempo Era tiempo a morir De todos Y tenías que respetarnos ¿No? Ese era uno Y dos Bueno, pues tenías Siempre Tenías que estar A la altura De tus compañeritos ¿No? Para poder Proponer Tocar Etcétera Etcétera Y la verdad Era algo muy padre Se extraña Ya no es El mismo ambiente Que cuando ensayas Con una banda De cover ¿No? Que le das Dos, tres vueltas Y dices Ah, ya quedó Chingue su madre ¿No? No No Allá era De perfeccionar 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 Insisto Eran nueve Diez Doce horas Para estar Encerrados Y metiendo Esto Al contexto Yo me imagino Por ejemplo ¿No? Que es lo que tuvo Que pasar Una banda Como Queen Pues para poder Elaborar Todo este Mundo musical Que hoy en día Conocemos Que tantas cosas Tuvieron que hacer Para poder ver Lograda Cada una de sus piezas Claro Por experiencia propia Pues si no te sientas No te encierras A estarle trabajando Trabajando Y te vas a la escuela A estudiarle Y aprendes Dos que tres recursos Armónicos Te los traes Y así es como Se va generando Entonces Yo creo que Queen También tuvo un proceso Muy similar 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 Claro Eran otros tiempos En su contexto Yo me imagino Que hablando Ya a esos niveles Estratosféricos De bandas gigantes Como Queen Como Maiden Metallica Yo hablo de los que me gustan O más atrás De Pink Floyd De Deep Purple De Jethro Tull De Jess De King Crimson Etcétera Yo creo que Eran tiempos En los que Los músicos Vivían juntos Incluso ¿No? O sea Vivías Comías Dormías Amanecías Con tu compañero Guitarrista Por eso acababan A fregadazos Por eso acababan Odiándose Muchas veces Las grabaciones Eran extenuantes Eran sesiones De Pues no sesiones Eran meses De grabación Hasta que todo Quedara perfecto Digo Un tanto La tecnología Vino A cortar Ese proceso Esos periodos Pero también A cortó Nuestra imaginación ¿No? Yo creo Yo creo que Yo creo que La tecnología Ayudó Pero también Como que Mermó El trabajo Artesanal Nosotros Antes Considerábamos Esto Como un Como un Taller Artesanal Exacto O una banda Artesanal Donde desarrollábamos Muchas actitudes Dentro de De esa banda Exacto Me robaste la palabra Es eso Era un taller Más que otra cosa Lo que nosotros Trabajábamos En donde Se ponían Todas las ideas Sobre la mesa Que trabajó Cada quien Y de ahí Pues a desarrollarlo Y al momento Tendrías que Improvisar Tendrías que Sacar recursos Te lo llevas Y lo perfeccionas Sí porque Hoy en día Pues ya las bandas Los chavos Y mucho en el contexto En el que vivimos Pues aspiran mucho A tocar en ciertos Bares o lugares Donde Si acaso Nos va bien Van a llegar A tocar covers O si sus rolas Originales Pero van a batallar Impresionantemente Duro con Con que la gente Los acepte Y que la gente Los reciba Que la gente Dejen que pague Un boleto Porque eso ya es Inesperado Completamente Ahorita en la escena Original Que la gente No les chifle No sean groseros Cuando alguien Está presentando Algo original Es ahí donde Donde yo digo Sí está bien Hacer música original Es Muy bueno Habla De un músico Diferente A los que hacemos Covers Por ejemplo O los que tocamos Música clásica Que también es otro mundo Completamente diferente Pero Ninguno es menos Para mi gusto Todos somos Exactamente iguales Para mí vale tanto El chavito Que tiene su banda Original Como el chavo Que toca covers Como el chavo Que toca en una Orquesta sinfónica Que también toca covers Pero pues de hace 300 años Para mí Todos valen Igual Para que también No se sientan más Los que Los que hacen una cosa O que no se sientan Menos los que hacen otra Creo que es un trabajo Integral El ser músico Es Ser A pesar de Muchos estereotipos Que nos Nos tienen catalogados Es una profesión Maravillosa Yo no la cambiaría Por nada La verdad Yo soy muy feliz Siendo músico Y bueno Pues He compaginado Y he compartido Con un chorro De músicos He aprendido De muchos músicos Lenguajes La forma De tocar De uno Es muy diferente A otro Por eso Yo siempre digo No son competencias Son convivencias Siempre tiene que ser Una convivencia Y yo siento Que aunado A todo esto Pues cada uno De esos personajes Que mencionas Charlie Pues No hay que perder De vista Que siempre Cada momento Es una oportunidad De aprender Algo nuevo Y mientras tú Vas aprendiendo Algo nuevo Las perspectivas Cambian Y entonces Yo creo que Ahí está La clave De todo esto Quien quiere quedarse Y quien quiere Dar otros pasos No sé A la derecha A la izquierda Arriba Abajo A donde sea Entonces Yo creo que Como Músicos Como artistas O como se consideren Pues si Si hay esa obligación Siempre buscar Siempre buscar Más tal día Completamente de acuerdo Amigos Mira Me gustaría leer Ya llegaron Un poco más De comentarios Creo que voy a leer Muy tarde Este de Enaui Otra vez Que dice Cielos Regresen Regresen Creo que hablaba De la quinta columna Un saludote También a mi tío Gerardo Que nos está viendo Desde Puerto Vallarta Jalisco Como quisiera pasar La cuarentena En un lugar Saludos a Puerto Vallarta Saludos hasta allá Oye pero igual Y me apestaría Todo Eso es lo malo Sin embargo La pasaríamos muy bien En el marcito Bueno Pues vamos a estar Haciendo esto Nosotros tres Cada ocho días Los martes A las ocho de la noche Puntualitos Ya el siguiente martes Les haremos Les estaremos Haciendo llegar El menú De lo que estaremos Discutiendo De que guitarrista Vamos a hablar O de que guitarra Vamos a hablar Vamos a ver A ver si invitamos A alguien más También a que se una La plática La conversación Este Bueno Para despedirnos Pues bueno Para mí Brian May Hizo grandes aportes Musicales Desde luego Fue innovador Gracias a sus Overdubs Tenemos muchas líneas Para poder grabar En un estudio De grabación También Su gran lírica La verdad Es que es un Gitarrista Que Que compuso De una manera Nata Y además Que creó líneas Melódicas maravillosas O sea Yo sí Considero que El señor Es un Gran Gran guitarrista Bueno Mi conclusión En este caso Sería que Brian May Durante toda su Trayectoria Creo que se ha ganado La admiración Y el respeto De De su público A pulso Yo creo que La gente que votó Por esta Nominación Y por esta Distinción Pues está En todo su derecho Finalmente Creo que Les ha dejado Algo Para mucha gente Será muy válido Y Pues nada El señor Sin ser Un showman Sin ser una Maquinita de dedos Pues se ha ganado Ese Ese respeto Dentro del mundo Del rock Entonces Claro No sé Seguramente Es influencia De los grandotototes De hoy en día Como Como no sé Se me ocurren Siempre me cuesta Mucho trabajo Pensar en guitarristas Contemporáneos Bueno De este tiempo Pero Mutriego Van Se me hace Que definitivamente Tiene que haber Agarrado algo De Brian O estos guitarristas De esta talla O sea Me encanta Ver como siempre En el caso Por ejemplo De Metallica Donde Le cargan mucho La pila A Lars Solreke El baterista Que ya está viejo Que ya toca horrible Y que además Dicen que siempre Ha tocado horrible A mí me encanta Como toca él Pero como fue Influencia Fue influencia De monstruos Bateristas De bandas gigantes Como hasta El mismísimo Mike Pornoy Por ejemplo Y yo creo que Brian Mayhoff Fue eso Para muchos O sea Brian May Sin ser el Guitarista Más rápido Del oeste Fue Una inspiración Para muchos De los que seguramente Hoy en día Escuchamos Maravilloso Amigos Les agradezco Muchísimo Que hayamos Compartido esto Este espacio Lo decidimos Iniciar los tres Y lo vamos a Continuar los tres Cada semana Espero Nos sintonicen Y se conecten La próxima semana En este mismo horario Y en este mismo canal Para hablar Quien sabe de quien Quien sabe de que Ya les haremos saber Y pues muchas gracias Fue un excelente programa Y pues bueno Que tengan Una excelente noche Hasta la vista Cuídense mucho Mis rockeritos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!